El huracán del sureste, Chicoche, homenaje nacional. Francisco José Hernández Mandujano, conocido en el medio musical como Chicoche, nació el 7 de diciembre de 1945. Hay quien dice que por meras circunstancias llegó a este mundo en un sanatorio de la colonia San Rafael en la Ciudad de México. Sin embargo, él siempre se dijo tabasqueño, sin importar si su lugar de nacimiento fue la capital del país, Villahermosa o Teapa, población de donde era su padre. Él, como suele decirse de muchos otros músicos, mostró sus aptitudes desde temprana edad. Así que para 1966, cuando estaba por cumplir 21 años y el rock and roll se encontraba en plena efervescencia, Chicoche se unió a Los Temerarios. Esta agrupación se caracterizó por interpretar temas instrumentales en un estilo que los conocedores identifican como surf y rockabilly. La señora Concepción Rodríguez, viuda de Chicoche, recuerda cómo fueron sus inicios en la música. Sí, claro, a él le gustaba mucho el rock, empezó. Bueno, la verdad que él, el gusto por la música, desde que estaba en la secundaria, en el internado en Querétaro, ahí había un amigo que tenía una guitarra y de allí él me platicaba que empezó porque él tenía ese gusto de la música y él empezó a tocar la guitarra y luego iba con los compañeros, iban a llevar serenata y todo. Después, cuando él llega a Tabasco y forman un grupo que se llama Los Temerarios, él toca la guitarra en ese grupo. Ahí es donde comienza ya su carrera de Chicoche en el grupo Los Temerarios. Era la integrante y tocaba la guitarra y compuso una canción en la Catedral de Winchester y bueno, ahí empiezan sus inicios. Después, pues la verdad que todos los padres de esos muchachos, incluyendo a mi suegro, querían que ellos estudiaran, que dejaran la música. Él deja al grupo y a cada quien se va a estudiar. Con Los Temerarios, Chicoche participó en los discos Rock, Rock, Rock y La Catedral de Winchester, junto a melodías como Esos fueron los días y El bueno, el malo y el feo. Encontramos algunas canciones con su voz. Por ejemplo, una en inglés, No tengo tiempo y Extrañado, esta de su autoría. No sé lo que pasa conmigo, yo mismo me siento extrañado. ¿Será que ya el amor llegó a mi corazón y ahora todo parece que cambió? ¿Será que estoy enamorado, como nunca antes lo había estado? No puedo comprender qué pudo suceder, pero este sentimiento me hace muy feliz. No puedo comprender qué pudo suceder, pero este sentimiento me hace muy feliz. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Desde que tú estás a mi lado Para mí las cosas han cambiado Ya no soy igual que ayer Solo pienso en ti mi bien Y sueño en vivir Ya solo para ti En vivir ya solo para ti En vivir ya solo para ti Los temerarios continuaron su camino Hasta 1970 aproximadamente Antes en 1967 Chico Che decidió tomar otro rumbo musical Primero se unió a Los Bárbaros Y un año después dio vida a La Crisis Grupo con el que desarrolló su carrera en la música tropical y la cumbia Con matices de merengue, bolero, salsa y ritmos tradicionales de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco Incluso recurriendo al uso de la flauta de carrizo de los tamborileros de la región Chontal Esto sucedió cuando Chico Che se encontraba estudiando la carrera de leyes Así lo narra Francisco José Hernández Hijo mayor de Chico Che Aquel grupo de jóvenes Eran pues en su momento puros muchachos, hijos de familia Y los padres pues les cancelan el grupo Y los ponen a estudiar, ¿verdad? Y de ahí estudian Mi padre estudia la carrera de leyes Y todos empiezan a estudiar Pero pues el gusto por la música era tanto que ahí mismo en la escuela de leyes Vuelven a juntarse ya con otro grupo de muchachos y forman Los Bárbaros Otro grupo también, Los Bárbaros Entonces ahí mismo en la escuela de leyes Hace otro grupo con otros jóvenes que se llaman Los Bárbaros Y bueno, ahí es más o menos el año Por el año 69 más o menos Los Bárbaros Y de ahí en el 70, en el 68 Ya casado porque conoce a mi mamá en el 68 Así es Están Los Bárbaros Y en el 70 que nace un servidor Funda la crisis Chico Che Y la crisis en el 1971 Sale el primer disco Así que por ahí más o menos está en la fecha Va mi sentido cantar Dedicado para la selva Todos los que en ella viven Todos los que de ella esperan A los que trabajan duro Para vivir de la tierra Para vivir de la madre La madre naturaleza Ya se va y se va A la vea del Cricalva Ya se va y se va Se va bogando la barca Ya se va y se va Se va llevando mis penas A la selva verde A la selva buena Salgo muy de mañanita Llevo pelota de pozol Tortillas de maíz nuevo Un poquito eco en frijol Morral y machete al cinto En casquete al cinto En casquetado el chontal Con gurú pero el retinto Va a cumplir con el jornal Ya se va y se va A la vea del Cricalva Ya se va y se va Se va bogando la barca Ya se va y se va Se va llevando mis penas A la selva verde A la selva buena En la ribera yo vivo Comiendo yuca y macal Con seto y guano me abrigo Esperando mejorar Aumentando mi familia El tiempo he de pasar Al fin que el señor de Tila Es el que me va a ayudar Ya se va y se va A la vea del Cricalva Ya se va y se va Se va bogando la barca Ya se va y se va Se va llevando mis penas A la selva verde A la selva buena Ya se va y se va A la vea del Cricalva Ya se va y se va Se va bogando la barca Ya se va y se va Estas son mis manos Tómalas Tuyo es mi cuerpo Vívelo Y hace mi boca Húmeda El nido de tus ansias Locas Estos son mis sueños Víveme Tuyo es mi silencio Siénteme Hoy que necesito Oírtelo Hoy te necesito Toda Quiereme Quiereme Hasta que no pueda más Y después Quiereme más Más que ayer Más que mañana Mucho más Llévame Donde no se pueda más Y después Cuídame bien Como si fuera Mi cuerpo de papel Estas son mis manos Tómalas Tuyo es mi cuerpo Vívelo Y hace mi boca Húmeda El nido De tus ansias Locas Estos son mis sueños Víveme Tuyo es mi silencio Siénteme Hoy que necesito Oírtelo Hoy te necesito Toda Quiereme Hasta que No pueda más Y después Quiereme más Más que ayer Más que mañana Mucho más Llévame Donde no se pueda más Y después Cuídame bien Como si fuera Mi cuerpo de papel Más que mañana La imagen de Chico Che Con el overol La melena El bigote Y los enormes lentes Podría quizá estar asociada Al humor del tabasqueño Que mucha gente identifica A través de canciones Como Las nenas Y los nenes ¿Quién pompó? ¿Dónde te agarró el temblor? De Kenchón La mata de mota Y muchas más Pero ¿Cómo surgió Esta icónica imagen? Bueno, mira Los lentes Era porque no veía Prácticamente Era Tenía miopía Y astigmatismo En uno Y miopía En el otro De un alto grado Los lentes Eran justificados No eran parte De un personaje Era No veía Prácticamente Era un hombre Con una Con una situación De esa parte Pues muy carente Y El pelo largo Bueno, era la influencia De los hippies De aquella época De los setentas Se usaba mucho El pelo largo Y todo esto El overol Tiene una anécdota Muy particular Hay un Hay un amigo Un americano Llamado Robert Que viajaba mucho Por esta zona De esos De esos americanos Que viajan en sus campers Y todo esto Que van recorriendo Este El país Y era muy amigo De él Y en una de sus viajes Le regala Este overol De mezclilla Que no usa En ese momento Sino que lo tiene guardado Y una noche Me cuenta mi mamá Que aquí estaba A un costado Este Que ella no estaba Porque ella trabajaba En unos almacenes En aquel entonces Estaba ella muy jovencita También Y él tenía que irse A una fiesta A una tocada ¿Verdad? Y no tenía Ahora sí Como vulgarmente No tenía que ponerse Entonces Dentro del closet Encontró la bolsa Aquella Que tenía el overol Y dijo Ah pues este Porque no tengo nada Que ponerme Y se lo puso Y se fue a la tocada Luego Cuenta la historia Que Como a la una Dos de la madrugada Que regreso Venía muy contento Venía muy eufórico Exacto Y lo primero Que dijo fue Este ¿Cómo? No Me dijo Bueno Estoy impactado Estoy impresionado Porque dice Que la gente Al verlo Con el overol Pues toda la gente Se desbordó Les gustó Y entonces Él dijo Bueno pues ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir Poniéndome el overol Y así fue Como empezó A partir de ese De esa fecha De esa fiesta Que él empezó A usar el overol Así que fue Fue un hallazgo Una anécdota Muy espontánea Donde él Vio el click Con la gente De este De este Aprenda Y bueno Este Desde entonces Dijo Este es el uniforme De Chicoche Y jamás Nunca se lo volvió La carrera De Chicoche Fue fructífera Y su producción Musical Basta Diversa Y exitosa Sin embargo Los inicios Junto a la crisis No estuvieron exentos De retos Y desafíos Los inicios De la crisis De Chicoche Y la crisis Fueron muy escasos En recursos Entonces tuvieron que Desafiarse Siempre Para conseguir Este Sus equipos Para Para tener Instrumentos Que en aquel entonces Pues no es como ahora ¿Verdad? Que vemos otra Otra facilidad En ese sentido Entonces fue un grupo Que luchó mucho Para Para llegar A donde llegó Y para tener Lo que tuvo ¿Verdad? Trascendió la fruta Porque estuvo En la Unión Americana La verdad Que Que sí fue difícil Pero Con la aceptación De ese público Que hasta el día de hoy Lo sigue recordando Pues trascendió Chicoche Y la crisis A la Unión Americana Estuvo Porque yo viajé con él Mucho Una oportunidad De estar En el Million Dollar Estar En varios lugares Importantes En San Francisco En Las Vegas O sea Duro Pero Pero a la vez Muy Muy bonito Y No como ahorita Que pues ya La facilidad ¿Verdad? De la De la tecnología Pero Muy bien Por ese Gran cariño Que la gente Le fue Dando a él De lo que él sembró Porque Quiero decirles Algo muy importante Chicoche Chicoche Era un gran Ser humano Y Ayudaba A mucha gente Y Siempre Tuvo Los pies En el piso Nunca Nunca Él cambió Como Estaba Conversaba Con un bolero Y ayudaba Y con un Indigente Él podía estar En una Entrevista Con personalidades Él hablaba Muy bien En inglés Pero fue una Persona Le repito Carismática Una persona Con un gran Corazón Y eso Es lo que Para nosotros Nos ha Es el orgullo Es lo que nos ha Dejado Ese gran Cariño Que la gente Ahora A través De su legado Mi hijo Chicoche Chico Sigue Y Y vemos A 34 años Como dijo Mi hijo Ese gran Cariño Que la gente Sigue teniéndole Fíjese que Como anécdota Del homenaje De los pinos Que nos parece Algo extraordinario Para mí Este Yo decía Chicoche Regresa a los pinos ¿Verdad? Porque yo recuerdo Que yo estuve Yo particularmente En los pinos Con él Tocándole En aquella Fiesta De cumpleaños Al negro Durazo Cuando le hizo La canción Del negro Durazo Y Y eso Es como Algo Muy Muy anecdótico ¿Verdad? Que Que ahora Regrese Sea En esos Más de 40 LPs Que produjo En su carrera Musical Con La crisis Quizás Sin dejar La misma Huella En la memoria Popular Hay una serie De canciones Que corren Por la vena De la canción De protesta O la nueva Canción Él era Era de aquella Época De los 68 Cuando aquel El asunto De Tlatelolco Era un hombre Era un hombre Que vivió Toda esa Época Y siempre Tuvo un gusto Por 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 Aquellos Personajes De 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 Lucha ¿Verdad? Era un hombre Que tenía Ese perfil Y Y Siempre Buscó Música Que representara ¿Verdad? A 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 Esa Gente Que Necesita A Voz Y Él Era un Incansable Tiene Canciones Hermosas Como Soy Campesino Como El Camino De La Chontalpa Hay Hay En La Discografía Que es Muy Extensa Siempre Canciones Que Tienen Ese Corte ¿Verdad? Siempre Incluía Una Canción Que Identificaba A Ese A Ese Sector Aquí pensaban seguir Ganando el ciento por ciento En casa de apartamento Echando al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguí de modo cruel La costumbre del delito De hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Forajidos bandoleros Forajidos bandoleros Asolaban al país Y seguí de modo cruel Con la infamia como escudo Difamando a los barbudos Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Música Y aquí pensaban seguir Juzgando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia Se acabara de morir Y seguí de modo cruel La costumbre del delito De hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar En este momento hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña Que primero está la caña, que el hombre con su miseria Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Mientras se mantenga en pie, la injusticia que esto encierra Y un campesino sin tierra, la difundió para qué Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Que se mantengan en paz, la reacción y sus fusiles Porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Que ya la ley del embudo, no esté en el cañaveral Que ahora ya hay guardia rural, ya nos sentimos seguros Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma agraria va, de todas maneras va Pero la reforma es raya, de todas maneras va, pero la reforma es raya. Si se cae el cantor, cae a la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se cae el cantor, puede espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se cae el cantor, se quedan solos, los humildes corriones de los diarios. Los obreros del puerto se persigan, quien habrá de luchar por su salvario. Si se cae el cantor, muere la rosa, de qué sirve la rosa sin el canto. Debe el canto ser luz, sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio, cobarde apaña la maldad que opine. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. ¡Gracias por ver el video! como ya se dijo y lo han podido escuchar el estilo musical de chicoche es amplio cumbia merengue bolero salsa y ritmos tradicionales de méxico en su agrupación siempre destacó el empleo de los saxofones los coros los sintetizadores más comunes de los 70 y 80 y la guitarra eléctrica que le aportó un toque de rock algunos de los arreglos el compás de seis octavos típico del son mexicano y de muchos géneros musicales de américa central y del sur fueron ampliamente empleados en sus arreglos a canciones argentinas o chilenas que interpretó junto a un repertorio de canciones que hablan de tabasco oaxaca chiapas e incluso de guatemala gracias a la vida que me ha dado tanto me dio los luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes la mujer que amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con el las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de ustedes que es mi mismo canto el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado la risa y 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 me ha dado la risa Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya, desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte ¿Quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla ¿Quién es? La mano del hombre cruel, cierra la muralla ¿Quién es? La gaviota y el laurel, abre la muralla ¿Quién es? La culebra y el cien pies, cierra la muralla Al corazón del amigo, abre la muralla Al veneno y al puñal, cierra la muralla Al ruiseñor en la flor, abre la muralla Al diente de la serpiente, cierra la muralla Alcemos una muralla Alcemos una muralla Desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte ¿Quién es? Una rosa y un clavel, abre la muralla ¿Quién es? La mano del hombre cruel, cierra la muralla ¿Quién es? La gaviota y el laurel, abre la muralla ¿Quién es? La culebra y el cien pies, cierra la muralla Al corazón del amigo, abre la muralla Al veneno y al puñal, cierra la muralla Al ruiseñor en la flor, abre la muralla Al diente de la serpiente, cierra la muralla Al rosada, abre la muralla de esta tierra y adiós buscando hierba de olvido en el aire a ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte he vivido soportando un martirio a más de no demostrarme cobarde arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe he vivido soportando un martirio a más de no demostrarme cobarde recordando aquel proverbio que dice más vale tarde que nunca compadre ¡A la vuelta! Ya me voy de esta tierra y adiós buscando hierba de olvido en el aire a ver si con esta ausencia pudiera con relación a otro tiempo olvidarte he vivido soportando un martirio a más de no demostrarme cobarde arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe he vivido soportando un martirio a más de no demostrarme cobarde recordando aquel proverbio que dice más vale tarde que nunca compadre algunos seguidores de Chico Che además de las canciones de protesta también identifican un grupo de canciones que denominan de conciencia social entre las que se encuentran Pepe Pueblo El Hombre del Sureste El Partido por la Mitad El Peso Flotando y Juan Jornal en ellas con más o menos humor aborda la política la crisis económica del país y las penurias de los trabajadores especialmente de los campesinos y hay que mencionar también su lado romántico además de las composiciones que escribió en este estilo grabó canciones de Consuelo Velásquez del chapaneco Alberto Domínguez del puertorriqueño Roberto Figueroa y de los argentinos Enrique Carmelo Alesio y Reinaldo Yiso entre muchas más Yo tengo que decirte la verdad aunque me duela el alma no quiero que después me juzgues mal por pretender callarla ya sé que es imposible nuestro amor porque el destino manda pero sabrás un día perdonar esta verdad amarga Te juro por los dos que me cuesta la vida que sangrará la herida por una eternidad tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero Te juro por los dos que me cuesta la vida que me cuesta la vida que sangrará la herida por una eternidad tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero me muerdo los labios para no llamarte me queman tus besos me sigue tu voz pensando que hay otro que puede besarte se llena mi pecho trae mi rencor prendido en la fiebre brutal de mi sangre te llevo muy dentro muy dentro de mi te niego, te busco te odio y te quiero y siento en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas mis horas de miel te odio y te quiero por eso te odio la espina que duele y el beso de amor por eso te odio por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón por eso te odio por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón no quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da tratando arrancarte busco en otras bocas el fuego que borre tu beso inmortal y todo es inútil ni copas ni besos pueden separarte separarte de mi el miedo te busco te odio y te quiero y siento en el pecho un infierno por ti te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas mis horas de miel te odio y te quiero fuiste el milagro la espina que duele y el beso de amor por eso te odio por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón por eso te odio por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón la carrera musical de Chicoche aderezada con una breve incursión en el cine terminó el 29 de marzo de 1989 cuando contaba con 44 años y gozaba de éxito y reconocimiento hoy sigue siendo un referente de la música popular tabasqueña que igual cantó con humor las vivencias de su gente que las reflexiones de la canción de protesta sin hacer a un lado el amor y el desamor que se mezclaron con los versos que dedicó al sureste de México su tierra hoy su música se escucha se toca y sirve de influencia para muchos músicos nuevos grupos y jóvenes que no lo conocieron el legado musical bueno se fue construyendo a través de 43 discos y 5 recopilados al un total de 47 obras y bueno hoy día todos los grupos del sureste por ejemplo tienen una gran influencia de Chicoche la música de Chicoche por estos rumbos y por otros también porque nos han llegado testimonios del norte testimonios de Estados Unidos testimonios de gente que se lleva los discos a España a Francia gente que en su momento este ha difundido esa música y hoy pues tiene una gran presencia este pues que más con este homenaje y con esta este recuerdo que ustedes están haciendo que para nosotros le repito es un honor así que ese legado musical pues sigue vivo sigue vigente y hoy pues Chicoche Chico o mi hermano o la familia ha este pues extendido ese ese legado a través de de la de darle un nuevo un nuevo refresco un nuevo sonido una vigencia verdad a eso que que hemos recorrido ya la república entera con esto y ha sido un gran éxito y la gente lo recibe con mucho cariño así que para nosotros es un es un privilegio y un gran honor ser parte de todo esto viví los inicios por ser el mayor verdad viví los inicios viví cuando la crisis empezó en el garaz de de nuestra casa y tocaban con mucha ilusión y oía yo hablar que si algún día tenían éxito que si algún día este pues pegaba como decían aquel entonces verdad y luego eh recuerdo ya cuando yo tenía como 15 años 16 años más o menos recuerdo estar en en Los Ángeles en Las Vegas y estar en un hotel eh muy bonito eh precioso verdad y estar y verlo eh frente al espejo hay una otra muy interesante que él estaba frente al espejo y de repente empezó a reírse solo verdad estaba en el baño la puerta estaba enteabierta yo estaba acostado y y recuerdo que él dijo una frase que para mí se quedó muy marcada y dijo pinche chicoché hasta donde ha llegado y eso para nosotros mire me emociona decirlo porque fue una carrera muy fuerte con muchos sacrificios también para la familia pero pues logró lo que él quiso trascender y y que su nombre hoy a 34 años de muertos se siga recordando agradecerle a todo el público que sigue escuchando su música a través de de llevar el legado chicoché chico este gracias gracias y muchísimas bendiciones a a toda ese ese público todo ese cariño que que le siguen brindando a mi esposo al seguir escuchando y recordando su música de este modo Radio Educación se suma al homenaje nacional de una de las figuras emblemáticas de la música popular mexicana Francisco José Hernández Chicoché agradecemos los testimonios de la señora Concepción Rodríguez y Francisco José Hernández viuda e hijo mayor de Chicoché y yo estaré por siempre agradecido que acordaré de ti algún día para decir adiós no lo tengo que decirlo para decir adiós vida mía y yo estaré por siempre agradecido que acordaré de ti algún día para decir adiós no tengo que decirlo qué do no 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 Gracias por ver el video.